Hola amigos, en 2006 Benedicto XVI se reunió con un grupo de jóvenes de Roma que le formularon una serie de preguntas. En la primera de ellas, una joven le decía que no siempre logra comprender lo que le dice la Biblia. ¿Cómo se puede reconocer que lo que se lee es palabra de Dios que te interpela? Dijo Benedicto XVI que ante todo se debe decir que es preciso leer la Sagrada Escritura no como un libro histórico cualquiera. Por ejemplo, como se puede leer a Homero, a Ovidio o a Horacio. Hay que leerla realmente como palabra de Dios, es decir, entablando una conversación con Dios. Al inicio hay que orar, decirle al Señor, ábreme la puerta. La Escritura no se lee en un clima académico, sino orando y diciendo al Señor, ayúdame a entender tu palabra, lo que quieres decirme en esta página. Un segundo punto sería la comunión con la familia de Dios. Por tanto, no se puede leer de una forma individual. Desde luego, siempre es importante leer la Biblia en una conversación personal con Dios, pero al mismo tiempo es importante leerla en compañía de las personas con quienes se camina y buscan juntamente conmigo cómo vivir con Cristo y qué vida nos viene de la palabra de Dios y dejarse ayudar por los maestros de la lección divina. Nada más amigos, mañana continuamos con esta catequesis sobre cómo leer la Biblia aquí en Dios Existe V.